Hola, mi nombre es Annalisa González y en 2020 descubrí lo que era la ansiedad. Yo siempre toda la vida me he preocupado demasiado por todo, pero siempre he decidido algo que podía controlar. No fue hasta el inicio de la pandemia donde pasé de preocuparme y estresarme porque no tenía internet para mi examen, hasta literalmente sentir miedo de salir por el miedo a contagiarme de COVID. Me llevó a lo que me diagnosticaron como síndrome del burnout. Es un agotamiento tanto físico como mental que sus predecesores o sus causantes son la ansiedad, la depresión o incluso el insomnio. La estadística de la ansiedad diagnosticada en adolescentes se ha duplicado en los últimos 10 años y también se sabe según un informe de 2019 que el 80% de estos casos no son tratados debidamente. Creo que el paso más difícil en toda mi trayectoria, en todo mi camino, fue pedir ayuda. Eso fue lo más difícil para mí, ya sea por el que dirán o porque no tenía tiempo o porque simplemente la terapia no es barata. Nosotros adolescentes somos los futuros profesionistas, futuros líderes, futuros padres de familia, futuros emprendedores, futuros jefes de una empresa y tenemos muchos trastornos psicológicos. Fue entonces que se me ocurrió que estaría muy padre tener una herramienta para que tú como adolescente y de manera totalmente autónoma aprendas a disminuir, controlar o prevenir lo que es la ansiedad y sus consecuencias. Y justamente de eso se trata la aplicación Light It Up, que literalmente su traducción es Enciéndelo, porque quiero que la aplicación sea la luz en medio de toda esta oscuridad que te provoca la ansiedad. La aplicación cuenta con actividades que según la psicóloga Claudia Garza ayudan con nuestro objetivo de disminuir los ataques de ansiedad o el simple estrés. Actividades como ejercicios de respiración, recordatorios de que tienes que alejarte un ratito de tu celular y salir al aire libre, un horario y agenda para acomodar todos tus horarios y cosas que tienes que hacer, un diario totalmente privado y personal, y contactos de psicólogos que por el momento son solo de la región aquí de Torreón. A mí lo que me motiva para hacer este proyecto es que desde que soy niña me ha gustado ayudar a los demás, pero descubrí también que no puedes ayudar a los demás si no sabes ayudarte a ti mismo. Sería un gran paso saber ayudarnos, el llegar a ser el mejor tú que se pueda, para que puedas ayudar a la persona que está a tu lado a ser la mejor persona posible. Y creo que es algo muy grave al pensar que alguien muy cercano a ti puede estar sufriendo ansiedad y tú no tienes ni idea por qué esa persona no ha salido a pedir ayuda. Esta aplicación es como un apoyo en lo que tú te das cuenta o en lo que la persona se da cuenta de que necesita pedir ayuda y aparte es un acompañamiento de terapia. Entonces, pues sí, eso sería todo. Muchísimas gracias y pues sí, espero que le den una oportunidad a este proyecto.